hola muy buenas queridísimos alumnos y bienvenidos a otro de nuestros vídeos otra de nuestras clases de nuestra taquilla punto academia serfa punto com vamos a continuar planteando el examen que ha salido este mes de enero en estructuras vale en el máster de ingeniería de ingeniería industrial de la uned vale es un problema que bueno esta es la estructura que nos piden y nos impone unas condiciones vale el ejercicio nos dice que nada esta estructura y nada que tenemos aquí una fuerza r hallar esa fuerza r para que el movimiento horizontal de ese punto a sea cero vale entonces vamos a plantearlo por el principio de trabajo virtuales que es lo que el feedback que me ha llegado es donde más dudas están surgiendo voy a hacer el planteamiento que ha de seguirse para realizar este ejercicio ok vale lo primero que tenemos que calcular en todo ejercicio de principio de trabajos virtuales es el grado de hiperestaticidad de la estructura de hiperestaticidad total es igual a grado de hiperestaticidad interno más grado de hiperestaticidad externo el grado de hiperestaticidad externo son las coacciones externas menos los grados de libertad externos coacciones externas tenemos vale vamos a contar todas las reacciones como son apoyos fijos 1 2 3 4 5 y 6 vale pese a que aquí luego esta reacción vertical será cero porque esta barra sólo trabaja axil vale de momento vamos a contar vamos a decir que las coacciones externas son 6 y los grados de libertad externos son 3 por lo tanto tengo un grado de hiperestaticidad externo de 3 genial vale vamos a sacar el grado de hiperestaticidad interno que es las coacciones internas menos los grados de libertad internos coacciones internas vale las saco por aquí y tendré que esto es 2 por vale muy rápido porque esto está todo explicado en el curso vale 2 por 2 menos 1 por 2 más 2 por 4 menos 1 por 1 más 2 por 1 menos 1 por 2 vale y esto me da ni más ni menos que 1 por 4 4 3 por 2 6 6 0 10 vale eso me da 10 y los grados de libertad internos serán 3 n menos 3 siendo en el número de barras de la estructura que en este caso tenemos 1 2 3 4 y 5 barras 3 por 5 menos 3 vale 3 por 5 15 menos 3 12 vale por lo tanto grado de hiperestaticidad total coacciones internas 10 coacciones grados de libertad internos 12 menos 2 vale entonces la estructura es hiperestática externa de grado 1 ok hiperestática externa de grado 1 vale que es lo que tenemos que hacer vamos a liberar un apoyo ok me borro por aquí pongo que es hiperestática externa externa y ahora lo más importante del ejercicio cómo planteamos esto para plantear las ecuaciones de de trabajos virtuales. Tengo que cumplir dos cosas, ¿vale? La primera será que será para hallar el hiperestatismo, ¿ok? Y la segunda será para cumplir la condición que me dice el ejercicio, que el nudo A, su movimiento horizontal tiene que ser cero. Tengo que cumplir esas dos cositas. Vale, lo primero que voy a hacer, como es hiperestática externa de grado 1, voy a liberar un apoyo. Voy a decir que esto, ¿vale? Y como estamos hablando de movimientos horizontales, voy a hacerlo un poquito más pequeño porque si no, no me va a caber, ¿vale? Venga, por aquí, por aquí. Como estamos hablando de movimientos horizontales, pues voy a decir que este apoyo, ¿vale? Lo libero, ¿vale? Es lo mismo decir que aquí no se puede mover ni en X ni en Y y aquí estoy diciendo que se puede mover en X, pero en Y no, ¿vale? Entonces, si voy a poner aquí una, ¿vale? Voy a poner ahí una coacción X, ¿vale? Que va a ser la fuerza que va a aparecer ahí, que es la que hacía el apoyo para poder obligar a que eso sea cero, a que ese movimiento horizontal sea cero, ¿vale? Eso será X. Eso lo tendremos por aquí, ¿vale? Ahora, más cosas, ¿vale? Más cosas. Tengo que plantear un estado con la R más R, que será la carga unitaria que meto aquí, ¿vale? Aquí esto más de lo mismo, aquí, esto por aquí, y esto por aquí. Me da igual ponerla así que ponerla así, ¿vale? Al fin y al cabo lo que estoy diciendo es que no se mueve ni en X ni en Y. Es decir, cuando veáis un apoyo así o girado 90 grados, ¿vale? Lo mismo esto que esto. Que lo ponga ahí, que lo ponga aquí, ¿vale? No cambia nada. Porque me está impidiendo, da igual como lo ponga, movimientos horizontales y verticales, ¿vale? Más R por esto, ¿vale? Y ahora más las cargas reales, ¿vale? Que las cargas reales es la carga de 15 toneladas que yo tenía ahí, ¿vale? Y eso sería más esto por aquí. Esto por aquí, y aquí la carga de 15 toneladas, que es la que teníamos en el enuncia, ¿ok? Y ahora yo os digo, este estado, ¿vale? Más este estado, más este estado, me suma a mí el estado original, de momento, no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo aquí tenía que el nudo C tenía que estar coaccionado sus movimientos en X y en Y, ¿vale? Y mientras yo aquí lo tengo liberado, el movimiento horizontal. Entonces tengo que poner una condición. ¿Cuál es la condición? Que el movimiento, ¿vale? Que el movimiento horizontal de C va a ser 0, ¿vale? Y con eso podría resolver una incógnita, la hiperestática, ¿vale? Pero fijaos que yo voy a tener dos incógnitas. X y R, ¿vale? Por lo tanto, tengo que imponer otra segunda condición. ¿Cuál es esa segunda condición? Pues, lo que me está diciendo el ejercicio, que el movimiento horizontal del nudo A tiene que ser ni más ni menos que 0. Y ya está. Y ahora planteo las ecuaciones. Si digo que el movimiento horizontal del nudo A, de H, perdón, el movimiento horizontal de C tiene que ser 0, ¿vale? Lo que voy a decir es que planteo trabajos virtuales. Trabajos virtuales que son fuerzas virtuales por incrementos de longitud reales. Es decir, ¿cuáles son las fuerzas virtuales? Pues, primero, para el de C, que es este nudo, voy a tomar como estado virtual, este, voy a llamar a este estado 1, ¿vale? A este estado lo voy a llamar 2 y a este estado lo voy a llamar 3, ¿vale? Entonces voy a decir que esto sería fuerzas virtuales, como estoy con el HC, la virtual será la n1, ¿vale? Esto, según lo nombréis, tendrá una ecuación u otra, me pongo por aquí, ¿vale? Esto será las virtuales por incrementos de longitud reales. ¿Cuáles son los incrementos de longitud reales? x por n1 más r por n2 más n3, ¿vale? Más n3, que este como no ha multiplicado por nada es n3, ¿vale? Y esto por li partido de ea, ¿vale? Li porque es la sumatoria, ¿vale? Como siempre, la sumatoria de todas las barras. Y esta sería una ecuación que va a depender de x y de r, y la cual todavía no puedo resolver. Pero si ahora digo que el movimiento horizontal de a también tiene que ser 0, pues digo, movimiento horizontal de a tiene que ser 0. Ahora, ¿cuál será mi estado virtual? ¿Vale? Mi estado virtual lo voy a considerar el 2, ¿vale? Entonces será la sumatoria, ¿vale? La pongo en rojo también, desde i hasta j, ¿vale? De el estado virtual, que en este caso voy a considerarlo el 2, porque la fuerza virtual voy a considerarla 1, ¿vale? Por incrementos de longitud reales, que será x por n1 más r por n2 más n3 por li partido ea, ¿vale? Y ya tendría mi segunda ecuación. Primera ecuación, segunda ecuación, una incógnita, otra incógnita, ya tengo todo resuelto, tanto r como x. Y luego el ejercicio me decía, ahora, una vez ya tengo r y x, el ejercicio está tirado, porque básicamente lo que me pedía es que metiera, que hallara el movimiento vertical también del nudo a. Pues pongo una fuerza vertical en el nudo a y ya está. Y diría que 1 por delta vertical de a es igual a el n4, que es el cuarto estado que yo plantearía, ¿vale? Por x que es conocido por n1, ¿vale? Lo tengo, r que es conocido, porque lo he sacado de aquí, por n2, ¿vale? Más n3 por li partido de a y saco el movimiento y fin, ¿vale? Y así es como tenemos que plantear este ejercicio del máster de ingeniería industrial de la asignatura de diseño de estructuras, también es un ejercicio que creo que apareció también en el grado, por lo tanto, en la asignatura de teoría de estructuras, ¿vale? Ya que son muy, muy, muy similares en el grado de mecánica, por lo tanto, bueno, esto es, este es el planteamiento. Solo quedaría hacer los números, que es resolver los estados y ya está. Y una vez tengamos todos los axiles, listo. Simplemente resolvemos este sistema de ecuaciones y lo tenemos hecho, ¿vale? Pues nada, hasta aquí este tutorial, este mini tutorial del planteamiento del ejercicio. Ya sabéis, si tenéis cualquier tipo de problemas con estas asignaturas de estructuras, en taquilla.academiaserfa.com van a dejar estas estructuras de sonarte a chino y las vas a dominar desde el primer día, ¿ok? Pues nada, espero que os haya sido muy útil. Cualquier duda tenéis mi email, info.academiaserfa.com, para preguntarme. Y si visitáis nuestra taquilla.academiaserfa.com vais a encontrar más recursos gratuitos de estos temas de estructura y así como otras asignaturas UNED. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chicos. Chao.